En otro tema, la develación de la trama corrupta en las altas esferas del sistema de justicia peruano reafirma la hipótesis de diversos investigadores que señalan a Perú como un narcoestado. Todo empezó con una orden judicial para intervenir los teléfonos celulares de narcotraficantes, entre ellos el de Gerson Galvez alias Caracol, cabecilla de la organización denominada Barrio King. En las conversaciones que éste hacía desde una cárcel, da cuenta de sus operaciones con altos magistrados. No es un caso aislado. De acuerdo al periodista Ángel Paez, al interior del aparato de justicia se habría establecido un esquema de corrupción en el que estarían involucrados abogados, policías, jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura al servicio de ampones del narcotráfico. Invoco el artículo 139 del Código Procesal Penal que prohíbe las actuaciones procesales que deben ser absolutamente reservadas puedan difundirse. Y paso a leer esa parte. Prohibición de publicación de la actuación procesal. Está prohibida la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la investigación preparatoria. No se puede filtrar. Este festival de filtraciones fiscales y policiales es ilegal. Denuncio acá. El Ministerio Público está actuando de manera ilegal en comparsa política para poder generar una narrativa de vacancia o de suspensión al Presidente de la República. He dicho y lo reafirmo. El Ministerio Público no puede jugar a hacer política. El Ministerio Público tiene que investigar y tiene que respetar los cauces de la legalidad. Así que si es que la Fiscalía no termina con el festival de filtraciones, será el juez el que censure a la Fiscalía a través de la tutela de derechos que anunciamos. Esto es increíble. La fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas está pisoteando la Constitución y las leyes en el Perú. Está desesperada por acusar al Presidente de la República. Hay que recordar que esta fiscal acaba de remover a la fiscal que investigaba a su hermana que está involucrada en cobros de cupos a narcotraficantes. Ahora esta fiscal de la Nación está investigando al Presidente por órdenes de los cuellos blancos del Callao quienes la han puesto para ese objetivo. A ella no. Le interesan los robos millonarios de Odebrecht o los abusos de de las mineras que vienen saqueando ese país. Ella está puesta para hacer cortina de humo a las mineras que acaban de ser descubiertas en millonarios robos diarios a ese país. La fiscal de la Nación sabe que la droga sale por los puertos, debe hacer operativos constantes. Pero esto también sería en vano pues de allí nacieron los fiscales que la han puesto en ese cargo. Esto no son rumores, esta es la verdad del Perú. Muchos almirantes de la Marina de Guerra están involucrados en el narcotráfico. Gracias por ver el video.